Después que nos besamos con el alma y con la vida Te fuiste una noche sin una despedida Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo Somos en nuestra quimera doliente y sentida Dos hojas que el viento junto en la talla Somos dos seres en uno que a manto se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Y yo ¡Gracias! Somos dos seres en uno que amados se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción ¡Nada más que eso somos! ¡Nada más! Gracias Gracias